Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias. 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 Y recordemos la maravillosa oportunidad que tenemos de estar aquí y poder todavía disponer de este tiempo para acumular acciones virtuosas y purificar nuestra mente y especialmente para trabajar por los demás. Recuerda que no hay nada más importante que generar una mente compasiva. Y ahora es cuando podemos devolver toda la bondad que de los seres hemos recibido. Entonces con total determinación y entusiasmo hagamos esta práctica dedicando cada beneficio, cada mantra, cada oración para la felicidad de los seres. Y haremos como ayer una vez en castellano y dos en tibetano. Página 141. Todos los seres, vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora y hasta que alcancemos la esencia de la buddhidad suprema, buscamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el dharma puro. Buscamos refugio en la sangre superior. 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 Amén. 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 En particular, para beneficiar a todos los seres, mis madres, rápida, muy rápidamente, debo alcanzar el estado precioso y la budeidad perfecta y completa. Para ello voy a practicar el yoga de la venerable Arya Tara. que todos los seres tengan la felicidad y sus causas que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento que todos los seres permanezcan en la equanimidad libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos 147, las siete ramas me postro ante todos los victoriosos y sus hijos presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde el tiempo sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes os ruego que permanezcáis hasta el fin de la existencia cíclica y que hagáis girar la rueda del dharma para todos los seres dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación Mandala Osasheboki Yusinmetok Tramri Rav Linshi Nideyen Bhabhiro Osasheboki Yusinmetok Tramri Rav Linshi Nideyen Bhabhiro Osasheboki Yusinmetok Tramri Rav Linshi Ndeyen Bhabhiro Osasheboki Yusinmetok Tramri Rav Linshi Ndeyen Bhabhiro Osasheboki Yusinmetok Tramri Rav Linshi Ndeyen Bhabhiro Osasheboki Yusinme Bhabhiro Osasheboki Yusinmetok Tramri Rav Linshi Ndeyen Bhabhiro Tiene un cuerpo de luz, verde esmeralda, un rostro y dos brazos. Su mano derecha sobre la rodilla derecha en el mudra de conceder realizaciones sublimes y la mano izquierda a la altura del corazón en el mudra del refugio. En cada mano sostiene el tallo de una florutpala azul que abre sus pétalos a la altura de sus orejas. Está sentada en la postura barra, su cuerpo es de la naturaleza de la luz. Está adornada con ornamentos de joyas y vestida con prendas de sedas variadas. Tiene una luna llena como respaldo e irradia luz. Posee todas las marcas mayores y menores de un Buda. En su coronilla hay una on blanca, en su garganta una roja y en su corazón un ajo más azul. Tara te mira a ti y a todos los seres con absoluta aceptación y compasión. Es inseparable del propio Maestro y está rodeada por las diferentes manifestaciones de Tara. Página 152. Perdón, la 151 era. Perdón, es la 151. Te ruego que me bendigas para que me consagre en pensamiento y acción al Maestro virtuoso, fuente de toda bondad, al adiestrarme en el camino que complace a los conquistadores, que pueda alcanzar el despertar insuperable. Le so kunji yunegewe se san danyorwe. Perdón, la 151. Perdón, la 151. Amén. Amén. Dioses y semidioses se inclinan con reverencia ante tus pies de loto. Me postro ante la Madre Liberadora que salva de todo infortunio. Amén. Amén. Ahora recitaremos las alabanzas a Tara. Recuerdas que estás en su presencia, abre tu corazón a su influencia benéfica, de donde de ella y de todas las taras fluye luz, néctar que cae sobre una cascada gozosa, radiante sobre ti y sobre todos los seres y va limpiando, purificando todas tus negatividades, obstáculos físicos, mentales especialmente la actitud egocéntrica y la ignorancia que se aferra al yo también desciende sobre todas estas personas por las que pedimos y va limpiando todos sus problemas y negatividades. Con Jesúma, pamadrol malachaselo, chaseldro maniuma pa mo, chenike chinlo dandrama, llice yunkos unkiselli, que sa yewalen y yuma, chasel toked agua kuntum, gawaianise peselma, karma totazo pananki, ratu chebe ora barma, chasel senyo chunye kieki, peme chaninan pa yema, sin basundokan tu siwa, sopasan sencho junyima, chasel de sin sepe su to, taienan pa yewa choma, maluparo chinpa tope, y el huesenki sin tu tema, chasel tutara unjiye, do dancho danan kagama, sakinente, lupa me pago panuma, chasel yase me la zampa, lula na somban chuchoma, y un poro latisananda, noien soken dunentoma, chasel tra chencha dan peki, paro tu corra tu yoma, yeke yuko sakinente, me batu pa sin tu barma, sa suture yi pa chenpo, du ki pago nan pa yorma, chuki soñe toñe dense, da botanche malusoma, chasel concho sunsosagi, somo tunko nan pa yema, malucho ki kolo yempe, rangio ki so nan tumma, si asera tu ya guajipe, unjiye, 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 si asera tu taraji, du danjin tembuan tu sema, si ases ase keo besonan, tanchen bunpa no manjiye, tonye joe yige unjiye, ponpa tanchen an padronma, si asel da wa dumbu huyen, ye batanche sin tu barma, ro el peto nao pa mele, tanpa cintura sema, si asel carpeta memetar, unanema, ye kenyuken kune korwen, traje puninan pa yorma, si asel sa siñola chayi, tirinu ki sañiruma, soñe jo bejige unki, rinpa dunpona miyema, si asel da ma yorma sima, nyanim de sinsoyunima, soa ondan yandandepe, dinpachem poyom pa nyima, si asel kune korakawen, traje puninan pa gielma, rinke sunpenan kikope, rinpa ungen doma nyima, si aseture sanidapé, unjinan po sabon nyima, rira mandara dan bie, jiten sonan joa nyima, si asel la iso jinampe, rinata chintzananama, tarani jo pekillige, dunamalu pa nyiselma, si asel la iso nan gielpo, ladan miyansi yitelma, kune goze ja guayiki, soda milanien pa selma, si asel ni ma da wa yepe, chenipo la ora selma, harani jo tutarayi, shintudan po rime selma, si asel den insunen kope, si wetu den yandandema, do dan rolan o jisonam, jompeture lato nima, sao el nakito padidan, chasel banen yusashi, de nuevo 150, empezamos, onyesu ma pa madrol ma la chaselo, chasel droma nyuma pa mo, chenikie chen lo dan drama, jiten yunkos unkiselgi, kesa yeo aleniyuma, chasel toke kuntum, gawaya ni sepe selma, karmatota sopanak, ratuche we ora barma, chasel senyotxunieki eki, pemetxaninan pa yeman, jimpasun do kantusi, sopasan tentzuyu ni ma, chasel desin sepe zutu, taienan pa yehuatxo, malu paro txin patope, yehu esen kisintute, chasel tutara unjie, do dan txodanan kagama, lupo zakinente, lupa me pagupa numma, chasel jasen melazanpa, lulana son guantzutxoma, chumporro latizananda, noien soken dunentoma, chasel tratxentxadan peki, paro tu korra tu joma, leke juko zakinente, me batu pasintu bar, chasel ture jipa txempo, duki pavonan pa yorma, chukiso nyeto nyedense, dabo tanxen malusoma, chasel concho sunsosashi, somotunko nampayema, malu chukiko lo jempe, ranyo kisonantuma, jasera tuyawajipe, unjio kitiwapel, separase tutaraji, do danjintenguantusema, chasel sasi kyo besonan, tanxen kumpanum manjima, toñe jo bejige unki, pompa tanxen anpadrorma, chasel daba dungu uyen, jenpa tanxen sintu bar, ralpetona opamele, tanpa cintura sema, tamemetar, babetumbe unanema, jenkenyuken kunekorwe, draie puninampayorma, chasel sasi nio lachayit, teyunki sanidum, toñe jo bejige unki, rinpa dunpunamillema, chasel daba yema sima, nyaninde senso yunika, soa undanjandandepe, rinpa chenpo yonpanyima, jasel kunekoragawwe, draie luninampangiema, jenkenyuken nankikope, rinpa ungendom manjima, jasel ture sanidapet, unginamposabonjima, rilamaldaradanbille, jirtensona jo anjima, jasel laizoyinampe, jiratachexananama, taranillo pekillillie, dunamalupani selma, jasel laizoyinampe, jiratachexanan gielpola, damia xillitema, kunegozella guayiki, soda milanyenpa selma, jasel ni madawa yepe, chenipola ora selma, haranillo tutarayi, jintudampurrimes selma, jasel den insunen cope, xibuetudendian dandema, toda rola noyizona, jonpeture razonima, sauel nakitopadidan, chasel guanen niyusaxi, onyesuma, pamadrol malachaselo, jasel romanyuma pa mo, cheniketxinlo dan drama, jinten yunkos unkiselgi, jesayewaleni yyuma, chasel tokedawa kuntu, kawayani sepe selma, karmatotasopananki, ratuchewe orabarma, jasel senyo chunyekeki, pemechaninan pa yema, jimba sundokantushiwa, sopa santensho yunima, jasel desinsepesuto, tallenlan pa yewachoma, malo parochin patope, jirwe shenikishintutema, jasel tutaraunjiye, da gancho danakangama, jitre dukosakinente, lupame pa bupanuma, jasel jasemela zampa, lulana sombancho choma, juborro latisananda, noyensho kendunentoma, jenchadan peki, paro tukuras tuyoma, jieke yukesakinente, me batu pa xintu barma, jasel tureni pa tchenpo, duki pavo nan pa yorma, juki soñe toñe dense, jindabo tanche malusoma, jasel concho sunsosagi, somo tunko nan pa yema, malusko y kolo yempe, rangiyo kishonan tumma, jasel ratu yawajipe, unji o kiti wapelma, jeparase tutaraji, dudanjintem guantusema, jasel sasikyo e sona, tanchen gumpanum manima, tonye joe jige unki, pompa tanchenan padrolma, jasel dawa dumbukuyen, jepa tanche sin tubarma, jepetona opamele, tanpa xintura sema, jasel kalpeta me metar, babetun be unanema, jeken juken kune korwen, draie puninan pa yorma, jasel sasikyo la chayi, tijinon kizaniruma, tonye txense jige unki, rinpadun ponan millema, jasel de maie masima, nyaninde sinso yonima, soa ondandiandandepe, dinpachempo yon pa nyima, jasel kune korakawen, draie luninan pagyema, jinkensu penankikope, benpahungendo manyima, jasel turesa nyidape, unjinan posabo nyima, riramandara danbille, jiten sonan yoa nyima, jasel la jisoyinan pe, rinadta shenshananama, taraniyo pekiyiyye, dunamalupani selma, jasel la jisoyinan kielko, ladami anshigitema, kune gozellawajiki, soda milanyen pa selma, jasel ni madawa yepe, jenipolaola selma, jaraniyo tutaraji, sin tudanpu rime selma, jasel te jizonyo, su nengope, si huetuden yandandema, dodan rola no jisona, jompeture razonima, sawel nakitopadidan, jasel guaniniyo sashi, Hacemos otra más. 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 Gracias. Gracias. El mantra de cien sílabas. Gracias. 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 Piensa que cualquier error que haya cometido debido a nuestra falta de conocimiento o habilidad o a no haber realizado adecuadamente la práctica y pedimos a Tara que por favor tenga paciencia con todo ello. Piensa que todo el karma negativo, actitudes perturbadoras, emociones negativas, enfermedades, interferencias y los peligros de la muerte prematura se han purificado completamente. Y ahora te decides a utilizar tu vida de forma significativa, transformar tu mente, desarrollar amor y compasión y practicar las seis perfecciones. Entonces las Taras se absorben en la Tara raíz, la Tara central complacida con tu determinación se absorbe en ti, llega hasta tu corazón y mora ahí para guiarte en tus acciones de cuerpo, palabra y mente, purificando totalmente tu cuerpo, palabra y mente. Página 192. Página 192. La próxima sesión hay diez. Tenemos veinte minutos. Gracias. 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 Gracias.